Hola que tal, bienvenidos a otro video, bien pues el día de hoy no estaba previsto este video, quería tener otro tema en este video, iba a hacer una reseña sobre un labial de Belle, pero al estar maquillándome para precisamente hacer el video, iba a usar estos productos que compre hace ya como tres, cuatro semanas, este, bueno venían en este pen paque si, que es duo, es duo pack donde viene una máscara de pestañas color negro de mamey y castaña hindú, si? y un delineador con organogal y fórmula indeleble, si? bien, pues este yo lo compre como han visto ya en videos pasados, he estado probando bastante la marca Nirvana y bueno lo que es esta marca pues es muy económica, tiene productos muy buenos y bueno lo vi, me llamó la atención porque precisamente siempre batallo mucho con los delineadores y dije voy a, voy a, voy a probar, dice que es a prueba de agua, si? bien pues lo compre y apenas el día de hoy lo voy a usar, no lo he usado porque como les comento, me estaba maquillando entonces me iba a usarlo y este, al querer delinearme, pues aquí está el delineador, si? yo batallo siempre, más bien nunca he sabido delinearme con este tipo de producto que es líquido y que es por una brochita, si, si de por si no me sé delinear bien, jaja, con ese tipo de delineadores menos, bien pues dije bueno va, me la voy a aventar, y me voy a enseñar, tengo que enseñarme más que nada para mostrarles a ustedes productos diferentes también y me lo traje, dije es dúo, ya saben como ustedes tengo una mania ahorita por lo que son los, las máscaras de pestaña, dije pues aprovecho para llevar también un delineador, bien el precio fue de 60 pesos realmente no es mucho, pero como les comento esta marca, así es y pues pensé que iba a ser algo muy, muy grato, lo que iba a ser mi compra, bien pues apenas el día de hoy lo iba a usar, dije me voy a delinear a ver qué tal me va y mi sorpresa es que cuando lo abrí, vean esa, esa brochita simplemente como voy a poder delinearme con esto, vean o sea no, y trate de acomodarlo, dije bueno a la mejor remojándolo y todo se puede, no y dije bueno, entonces aunque sea con la parte más gruesa del cepillito y no es imposible porque son varios pelitos, vean, varios pelitos los que sobresalen, entonces pues tache, tache para nirvana, tache para este el producto, así me salió este, fíjense que este paquete había pensado meterlo a lo que es el sorteo, pero dije no, no, algo me decía que no, yo lo que quería principalmente era probarlo, dije no, me voy a esperar, incluso lo llevé y le dije a Claudia, como ves lo meto, me dice pues si quieres quédatelo, cálalo, dije si me lo voy a quedar, que bueno que no lo incluimos porque de excepción se hubieran dado o no, o quemada que nos hayamos dado al mandar productos así, miren, o sea simplemente no se puede, está bien que yo no sea mucho delinearme, pero es obvio que con esto no se va a poder hacer absolutamente nada, vean, lástima, lástima, la verdad si le tenía ganas, porque aparte este, tiene ceramidas, y pues más que nada son como más productos más naturalitos, y pues bueno, tache para nirvana en este, quien sabe si los demás vengan defectuosos, pero tache, tache, y bien, pues lo que, lo que es el rimel o la máscara, es de tono negro, aquí está, es con hueso de mamey, es de nirvana, como saben, como les había dicho, orgánico, nirvana orgánico, y pues en si, pues no tiene nada este, sobresaliente lo que es su, su, su envase, y es de 13 gramos el contenido, si, en si los ingredientes, es cera de abeja, parafina, este, hueso de mamey, polvo mineral negro, que es el color, colágeno hidrolizado, y pues en si, en si, es lo que tiene de más como para, este, proteger y embellecer más las pestañas, bien, pues este si no me lo he puesto, como pueden ver, no tengo ahorita rimel, me lo está, defraudada de lo que era el delineador, bien, para empezar le abrimos, esta, va algo pesadito, un cepillo bastante grande, cerdas grandes, emm, esa prueba de agua, y su función principal, es, no dice si es para alargar, o para volumen, en si no dice, no tiene, no tiene, vaya, algo específico, pero yo me imagino que más bien va a ser como para volumen, si, bien, lo vamos a calar, y ustedes me dicen que tal, ya me había delineado y todo, porque la idea era hacer otro video, pero bueno, este, espero que así lo puedan detectar, bien, y se pueda apreciar, vamos a comenzar, ahí se va viendo ya, eh, un poquito ya, el, el efecto ay, ya me llené aquí, jaja, me falta precisión, precisamente, vaya la redundancia bien, pues así, mmm, creo que ya es suficiente, eh, lo que no te ahorita, al ponerme, pues, no, no se ven grumos, como pueden ver, no se ven nada de grumos, absolutamente ninguno, ni pastosas, nada, luego es muy común, este, que varios rimel lo dejen bien así, pueden ver, no hay grumos, eh, ninguno, ahí no se si se alcanza a notar así, si, mmm, me gustó, me gustó la consistencia, las dejaba algo, este, más largas, se ven un poquito más voluminosas, su consistencia no es espesa, este, mmm, pues, la deja bien, no me he desmaquillado, para ver como, 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 como se sienta al desmaquillarse, y no he usado ahorita el agua, para ver si es cierto que no se corre, pero bueno, en, en lo que es el, el producto final, la, la terminación que da a las pestañas, pues, realmente, si, no es mala, si, nada fuera de lo normal, tampoco, o sea, bien, simplemente bien, este, y bueno, pues, hay que recalcar, que son cosas naturales, lo que usan, eh, bueno, de lo que le, le ponen de masa, lo que es el rimel, el hueso de mamey, y lo que es el colágeno, y pues, bueno, este, no es tan decepcionante, el, el que el, el delineador no haya funcionado, eh, normalmente, los rimel están al mismo precio, en 60 pesos, entonces, pues, prácticamente, eh, es como si, si hubiera jalado, es como si me hubieran, regalado, el, el, delineador, pero pues, en sí, ahora, pues, fue como si, nada más hubiera comprado el rimel, nada fuera de lo normal, no es comento, buena, me parece buena, buen resultado, pues, bueno, al menos, me bajó un poquito el coraje, la desilusión, eh, me desilusioné, porque luego, si te, como que te encarillas con una marca, y que dices, bueno, eh, me va a servir, es buena esta marca, me ha servido, he comprado cosas, y no, cuando te salen cosas mal, así, pues, no, y el ticket, pues, ya lo perdí hace como un mes, más de un mes, porque les digo, lo he pensado meter a lo que era el sorteo, y pues, bueno, la salvé a las chicas que están concursando en el sorteo, la salvé, en, este, en llevarse un producto defectuoso, bueno, bien por mí, por eso, jaja, bien, eh, les espero en el próximo video, hoy toca reseñas, eh, entonces, nos vemos pronto, chao.